¿Qué pasa con los apagones que se viven en la ciudad? Sí, pues afecta mucho pues porque a uno se le descompone las cosas, la carne o lo que tenga guardado en el refrigerador y los aparatos también pues los daña, a veces se funden o se descomponen. Oye señora, esta situación que se vive es bastante lamentable, se habla de una empresa de clase mundial, sin embargo deja de mucho que hablar. Sí, pues lo deben de componer o reparar, no sé qué es lo que tienen que hacer pues para que no hayan apagones, porque sí hay muy seguido, a veces hasta dos veces por semana, cuando llueve la luz se apaga también, pues no sé si por la lluvia o porque ya está por... Pero a veces no está lloviendo y hay apagones, entonces sí los aparatos se descomponen. Usted mencionó algo referente a eso, a los aparatos. Hay en algún momento, algún vecino, usted ha sido, tal vez, ha pasado esta situación que se descomponen los aparatos y no haya a quién reclamar. Sí, hubo un vecino, lo encuentro, eso ya fue el año pasado, que le descompuso la tele, porque por los apagones pues, cuando volvió pues como que se descompuso el aparato. ¿Cuál sería el llamado, cuál sería la petición como habitante también y sobre todo hacer un llamado a la CFE para verificar en esta situación el por qué? Pues que verifiquen y que ya no hayan estos apagones porque le afecta mucho a, nos afecta, a todos. ¿Se descomponen los alimentos? Sí, los alimentos, aparatos, todo, se descompone. Yo me vengo a trabajar, dejo mi refri encendido y cuando llego ya está desconectado, pues ya se descompusieron los alimentos. Oiga, esta situación usted mencionaba que se vive casi a diario aquí en la ciudad. Sí, casi a diario. Bueno, pues hay días que no, pero a veces cada dos días, cada así se va, se va la luz.